Más de la tercera parte del territorio nacional sufrió los embates de la naturaleza. En dos meses, Cruz Roja Mexicana atendió más desastres naturales que en otros años, lo que resultó un gran desafío para los hombres y mujeres de esta institución en el marco de sus 100 años de vida. El 12 de enero, un sismo de 7.0 grados en la escala de Richter sacudió a Haití. De inmediato, se abrieron los centros de acopio de las 518 delegaciones en todo el país, donde logramos acopiar más de 7 millones de kilos de ayuda humanitaria en tan solo 10 días. Además, se enviaron más de 150 elementos del área de socorros para apoyar el rescate de sobrevivientes de entre los escombros, quienes entregaron despensas al pueblo haitiano. Por el terremoto que se registró en Chile, Cruz Roja Mexicana apoyó al pueblo chileno, entregando la cantidad de 1.810.000 pesos, producto de la colecta especial que se organizó para esa causa. En febrero, la colonia El Arenal en el Distrito Federal, Valle de Chalco en el Estado de México y Angangueo en Michoacán, resultaron afectadas por las intensas lluvias. En estas entidades, se entregaron 780 toneladas de ayuda humanitaria. Un sismo afectó Mexicali. En el Estado de Baja California, Cruz Roja Mexicana envió 110 toneladas de víveres. Además, se entregaron 1.500 casas de campaña. De manera sorpresiva, el huracán Alex impactó en las costas de Tamaulipas, así como en los estados de Coahuila y Nuevo León. Cruz Roja Mexicana entregó casi 3.000 toneladas de ayuda humanitaria. El sureste del país tampoco estuvo exento del mal tiempo. Veracruz sufrió las peores inundaciones registradas en su historia. Tabasco, Chiapas y Oaxaca no fueron la excepción. Cruz Roja Mexicana decidió abrir los centros de acopio y la ciudadana Margarita Zavala acudió a la sede nacional para participar en la elaboración de las despensas. Actores, actrices, cantantes se unieron para ayudar a quien más lo necesita. El 13 de octubre, cerraron los centros de acopio de Cruz Roja y recaudó más de 4.000 toneladas de ayuda humanitaria. En marzo, iniciamos la colecta nacional con el apoyo del ciudadano presidente de México, Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala, en el Hipódromo de las Américas, donde se entregaron 144 nuevas ambulancias totalmente equipadas y un vehículo de rescate. Diversas dependencias apoyaron la colecta nacional 2010 con recursos económicos que fueron destinados a modernizar y construir nuevas delegaciones. En Quintana Roo se inauguró la delegación en Cozumel, mientras que en Morelos se construyó el edificio de socorros y una sala de urgencias. En Tabasco inauguramos un laboratorio de análisis clínico y un banco de sangre. En mayo de 2010 inauguramos la remodelación de la delegación local de Cruz Roja en la ciudad de Lerdo, Durango. En el estado de Tamaulipas pusimos en marcha las nuevas instalaciones de la delegación en Ciudad Victoria. En Chiapas, en junio inauguramos el Centro Regional de Acopio y Atención a Desastres. Y en el Distrito Federal remodelamos el Hospital de Traumatología. Cruz Roja Mexicana y Nacional Monte de Piedad unieron esfuerzos y aportaron 7 millones de pesos para ayudar en la remodelación de dos primarias y un jardín de niños en Angangueo, Michoacán. Y una escuela preparatoria y un jardín de niños en el municipio de Chalco, Estado de México. Entidades afectadas por las inundaciones registradas a principios de 2010. Con la Fundación Gonzalo Río Arronte, logramos un nuevo convenio por 12 millones 500 mil pesos, con lo que adquirimos 21 nuevas ambulancias totalmente equipadas. Mientras que con el Nacional Monte de Piedad, obtuvimos más de 22 millones de pesos para comprar 38 nuevas ambulancias. Bancomer y su fundación han aportado despensas y recursos económicos. Lo mismo, la Fundación Walmart y Suburbia, con quienes en febrero de 2010 arrancamos el Plan Invernal. Por cuarta ocasión, celebramos con éxito el Movimiento Azteca, que reúne a Nacional Monte de Piedad, Fundación Gonzalo Río Arronte, Fundación Azteca y Cruz Roja Mexicana. Obtuvimos la cantidad de 73 millones de pesos, con lo que se compraron 130 nuevas ambulancias. En el municipio de Quiroga, en el estado de Michoacán, entregamos de manera conjunta con la señora Margarita Zavala, una nueva ambulancia totalmente equipada. Como parte del intercambio de experiencias con otras sociedades nacionales, participamos en una reunión de trabajo con la Cruz Roja Americana y la Cruz Roja Canadiense. Preocupados por el clima en el mundo, acudimos a Cancún, donde participamos en la Cumbre de Cambio Climático. El Área de Juventud de Cruz Roja Mexicana impartió talleres y cursos dirigidos a niños y jóvenes para informarlos del calentamiento global. Por invitación de la Presidencia de la República, Cruz Roja Mexicana se integró al Consejo Nacional de Salud. Como cada año, el 24 de junio, rendimos homenaje a nuestros socorristas en su día. En junio, paramédicos participaron en el Dade College de Miami, en la competencia denominada Soporte Vital Avanzado, obteniendo el tercer lugar en una final en la que compitieron los 20 mejores equipos en los Estados Unidos. La campaña de colecta 2010, elaborada por la agencia JWT, fue multipremiada en Francia, en España y con el Caracol de Plata y el EFI Social. La Universidad Anáhuac también reconoció la labor humanitaria de la institución. Cruz Roja Mexicana obtuvo el Premio Nacional de Protección Civil 2010, por lo que se refiere al rubro de asistencia humanitaria. Para cerrar el intenso año de labores de Cruz Roja Mexicana, presentamos el libro histórico de 100 años de Cruz Roja Mexicana. Al cumplir más de 100 años de vida, Cruz Roja está preparada para enfrentar los nuevos desafíos que se le presenten. Hoy, los mexicanos saben que cuentan con una Cruz Roja consolidada y fortalecida para ayudar a quien más lo necesita. Todos somos Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana.